Llegar al mejor equipo del mundo es algo que yo siempre había soñado, siempre había soñado estar en este club. Sé que tiene dos grandes porteros, durante muchos años lo han demostrado, entonces yo lo veo como algo que me puede ayudar a mí a crecer como futbolista, puedo aprender de ellos, puedo entrenar con los mejores jugadores del mundo día a día y a la hora de, si se me da la oportunidad de jugar, poder demostrar que tengo capacidad para hacer las cosas bien. En el momento que se me planteó la oportunidad de venir al Madrid, no lo dudé ni un segundo, era mi sueño poder estar en este club. Siempre me he fijado en Casillas y en Diego López, que yo creo que, como dije anteriormente, durante muchos años han demostrado ser los mejores del mundo y yo creo que eso es algo que, estando uno en la Liga Española, teniéndolos aquí todos los fines de semana, es un aprendizaje diario y yo creo que ellos son referentes para mi carrera y en los cuales puedo aprender muchísimo. Sé que si estoy aquí no es porque me saqué un numerito de la lotería, he demostrado que puedo hacer las cosas bien. Me siento capaz de poder afrontar todos estos retos y como le dije anteriormente y siempre lo he dicho, el trabajo me respalda y yo creo que cuando uno trabaja se siente con mucha confianza para afrontar cualquier tipo de retos.